¿Tratas de decir que Batman no tenía a dónde correr y aún así escapó? ¡Es increíble! ¡Din-Dong! ¿Y pensar que pagamos impuestos para pagarle a esos inactivos? ¿Tú? Así es, Arturito. ¿Trae la prensa, quieres? Vaya, qué fotografía. El concejal y su amigo loco. Tú y yo no somos amigos. Oh, Arturito, estoy cansado. ¿Cómo puede olvidarlo el Todopoderoso? ¿No lo recuerdas? Tú, Sally, los muchachos y yo. ¿De qué estás hablando? Nunca conocía a ninguno de ellos. Trabajé con Bowman, pero no sé lo que hacías. Ah, pero sí sabías todo lo demás y lo supiste utilizar. ¿Qué quieres? Averiguar quién eliminó a la pandilla. ¿No has leído los diarios? ¡Fue Batman! Te equivocas. No fue Batman. No, 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 no. Yo lo vi. Se parece al fantasma de las navidades futuras. No se parece en nada a la rata voladora, no. ¿Quieres decir que es otra persona? Sí, a alguien a quien no le importaría ver morir a nuestros amigos. E incluso a nosotros. Bueno, yo pensé en ti, Arturito. Una persona importante como tú podría quedar muy mal si revelaran ciertos secretitos sobre su pasado. No, espera, no querrás decir que... Señor Rips, la señorita Bowman está al teléfono. ¿Bowman? ¿No será la hija? Pequeño demonio. Arturo. Arturo, ¿estás ahí? Shh. Aló, Andrea, almorzaremos juntos, ¿cierto? Lo siento, ahora no puedo, tengo que colgar. Esta noche te explico todo, ¿de acuerdo? Está bien, nos veremos a la noche. No es una coincidencia. Hablábamos del viejo y la niña de sus ojos casualmente te llama. Esto causa gracia. ¿Y a ti, Arturo? ¡Santo Dios! ¡Consejal, por favor! ¡Tiene que controlarse! ¡Lo estoy intentando! Necesito ayuda, quédese aquí. ¡Consejal, por favor! Eso es. Muy bien. Se relajará lo suficiente para que la toxina tome su curso. Ahora trate de calmarse. Yo estoy intentándolo. Sí, yo intento. ¿Por qué el guasón se reunió contigo? No, no, no lo sé. Tiene que ver con los asesinatos de los gángsters, ¿cierto? Él cree que estás involucrado. ¿Por qué? No, 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 no lo sé. Esa no es la respuesta que espero. Bomo necesita que lo ayude a escapar junto con su hija. Estará en contacto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Hace varios años, en mi primera elección. Necesitaba dinero y le pedí ayuda a Bomo. Él me la negó. Así que lo vendiste a la mafia. Yo estaba arruinado, desesperado. Ellos dijeron que solo querían su dinero. Concejal, concejal, por favor. ¡Ah! 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 ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Escucha, Batitonto, aunque nunca me llames ni me escribas, siempre te tendré mucho cariño. Así que te enviaré un regalo por correo. Y esta vez no te servirá de nada saltar por la ventana. No, 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 no. El avión del futuro te hará pasar a la historia. ¿Aló? ¿Aló, operadora? Creo que mi línea está desconectada.